Potasio Debido a que el potasio K+, es el catión intracelular principal, la discusión de los trastornos del equilibrio de K+, debe tener en cuenta los cambios en el intercambio de las reservas de K+, intra y extracelular. El K+, extracelular constituye 2% del contenido total de K+, del cuerpo. La insulina, los agonistas adrenérgicos 2 y la alcalosis tienden a promover la captación de K+, por las células. La acidosis, la insulinopenia o la hiprosmolalidad aguda P. Ejemplo después del tratamiento con el manitolo D50W, promueve el flujo de salida o la reducción de la captación de K+. Un corolario es que la necrosis cística y la liberación concomitante de K+, pueden causar hipercalemia severa, particularmente en el contexto de una insuficiencia renal aguda. La hipercalemia debida a la rhabdomiólisis es, por tanto, particularmente común, debido a la enorme reserva de K+, en el músculo. La hipercalemia también puede ser prominente en el síndrome de lisis tumoral. Los riñones tienen una función dominante en la excreción de K+. Aunque el K+, se transporta a lo largo de toda la nefrona, son las células principales del segmento conector y el conducto colector cortical las que desempeñan un papel dominante en la excreción de K+. La entrada apical de K+, en las células principales a través del NAC sensible a la amilorida genera una diferencia de potencial luminal negativo, que impulsa la salida pasiva de K+, a través de los canales apicales de K+. Esta relación es clave para comprender los trastornos de potasio junto a la cama misma del paciente. Por ejemplo, la disminución del aporte distal de NAMMAS tiende a reducir la capacidad de excretar K+, lo que lleva a hipercalemia. Las anomalías en el sistema renina-angiotensina-aldosterona-RAS, renina-angiotensina-aldosterone-System, pueden causar hipo- e hipercalemia. La aldosterona tiene una gran influencia en la excreción de potasio, aumentando la actividad de los NAC y la NAMMAS barra K+, menos atasa basolateral, lo que amplifica la fuerza impulsora de la secreción de K+, a través de la membrana luminal de las células principales. Hipocalemia Las principales causas de hipocalemia se resumen en el cuadro 1-3. Las arritmias auriculares y ventriculares son las consecuencias más graves para la salud de la hipocalemia. Los pacientes con déficit concurrente de MGI o tratamiento con digoxina tienen un riesgo particularmente mayor de arritmias. La hipocalemia puede prolongar directamente el intervalo QT y es un cofactor significativo en las arritmias debidas a otras causas de un intervalo QT prolongado. Otras manifestaciones clínicas incluyen debilidad muscular, que puede ser profunda cuando el K más cérico es 2.5 milímetro por litro, y, si la hipocalemia es sostenida, hipertensión, híleo, poliuria, quistes renales e, incluso, insuficiencia renal. La causa de la hipocalemia suele ser evidente a partir de la anamnesis, la exploración física y o las pruebas de laboratorio básicas. Sin embargo, la hipocalemia persistente puede requerir una valoración más exhaustiva y sistemática. Figura 1-2 La valoración inicial del laboratorio debe incluir electrólitos, BAN, creatinina, osmolalidad sérica, MG2 más y K2 más, un recuento sanguíneo completo y pH urinario, osmolalidad, creatinina y electrólitos. La osmolalidad sérica y urinaria son necesarias para el cálculo del gradiente transtubular de K más TTKG, transtubular K más gradient, que debe ser 3 en presencia de hipocalemia. Alternativamente, una razón de K más a creatinina urinaria 13 milímetro por gramo de creatinina 1.5 milímetro por milímetro de creatinina, es compatible con la excreción excesiva K más. Es posible que se necesiten pruebas adicionales, como la concentración urinaria de MG2 más y K2 más y o las concentraciones plasmáticas de renina y aldosterona en casos específicos. Figura 1-2 Enfoque diagnóstico de la hipocalemia Vea ese texto para más detalles. BP blood pressure, presión arterial. Dkada y urbetic ketoacidosis, cetoacidosis diabética. FH y familial hiperaldosteronism type I, hiperaldosteronismo familiar tipo I. FHPP familial hipocalemic periodic paralysis, parálisis familiar hipocalémica periódica. HTN hypertension, hipertensión. PAP primary aldosteronism, aldosteronismo primario. RAS renal arteristinosis, estenosis de la arteria renal. RST renin secreting tumor, tumor secretor de renina. RTA renal tubular acidosis, acidosis tubular renal. Same syndrome of apparent mineralocorticoidexes, síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. TTKG transtubular potassium gradient, gradiente transtubular de potasio. Reimpreso con permiso de Mount TB, Sandy Nehatka. Disorders of potassium balance. Inbrenner y rector S de kidney. 8TH edición Brenner B.M.Ed. Philadelphia, Saunders, 2008. Image. Image. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento en la hipocalemia son prevenir consecuencias crónicas potencialmente mortales y o graves, reemplazar el déficit de K más asociado y corregir la causa subyacente y o mitigar la hipocalemia futura. La urgencia del tratamiento depende de la gravedad de la hipocalemia, los factores clínicos asociados enfermedad cardíaca, tratamiento con digoxina, etc. y la tasa de disminución del K más cérico. Los pacientes con un intervalo QT prolongado y u otros factores de riesgo de arritmia deben controlarse mediante telemetría cardíaca continua durante el tratamiento de sustitución. Se debe considerar el reemplazo urgente, pero cauteloso, de K más en pacientes con hipocalemia redistributiva severa Concentración de K más en plasma 2.5 ohm, y o cuando surjan complicaciones graves. Sin embargo, este enfoque tiene un riesgo de hipercalemia de rebote después de la resolución aguda de la causa subyacente. Cuando se cree que la actividad excesiva del sistema nervioso simpático desempeña un papel dominante en la hipocalemia redistributiva, como ocurre en la parálisis periódica tirotóxica, la sobredosis de teofilina y la lesión aguda en la cabeza, se debe considerar la administración de dosis altas de propranolol 3 mg por kg. Este bloqueador adrenérgico inespecífico corregirá la hipocalemia sin el riesgo de hipercalemia de rebote. Cabe señalar que la hipocalemia es refractaria a la corrección en presencia de deficiencia de Mg++, que también debe corregirse cuando está presente. El desgaste renal de ambos cationes puede ser particularmente prominente después de una lesión tubular renal, por ejemplo, después de nefrotoxicidad por cisplatino. El reemplazo oral con K más menos Cl es la base del tratamiento para la hipocalemia. El fosfato de potasio, oral o intravenoso, puede ser apropiado en pacientes con hipocalemia e hipofosfatemia combinadas. El bicarbonato de potasio o el citrato de potasio deben considerarse en pacientes con acidosis metabólica concomitante. El déficit de K más y la velocidad de corrección deben estimarse con la mayor precisión posible. La función renal, los medicamentos y las afecciones comórbidas, como la diabetes, también deben considerarse para medir el riesgo de sobrecorrección. En ausencia de una redistribución anormal de K más, el déficit total se correlaciona con el K más sérico, de modo que el K más sérico cae aproximadamente 0.27 ohm por cada reducción de 100 ohm en las reservas corporales totales. En particular, dado el retraso en la redistribución del potasio en los compartimentos intracelulares, este déficit debe ser reemplazado gradualmente durante 2448H, con una monitorización frecuente de la concentración plasmática de K más para evitar la reposición excesiva transitoria y la hipercalemia transitoria, si esto es apropiado. Si la hipocalemia es severa 2.5 milímetro por litro, y o si la suplementación oral no es factible o tolerable, se puede administrar KCL4 a través de una vena central con monitorización cardíaca en la unidad de cuidados intensivos, a velocidad que no debe exceder los 20 milímetro por hora. El KCL siempre debe administrarse en soluciones salinas, en lugar de dextrosa. El aumento de la insulina inducida por dextrosa puede exacerbar de manera aguda la hipocalemia. También se deben considerar las estrategias para reducir las pérdidas de K más. Estas medidas pueden incluir minimizar la dosis de diuréticos no ahorradores de K más, restringir el consumo de NAMMAS y usar combinaciones clínicamente apropiadas de medicamentos no ahorradores y ahorradores de K más P. Ejemplo diuréticos de ASA con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hipercalemia. Las causas se resumen en el cuadro 1-4. En la mayoría de los casos, la hipercalemia se debe a una disminución de la excreción renal de K más. Sin embargo, los aumentos en el consumo de K más en la dieta pueden tener un efecto importante en pacientes susceptibles, por ejemplo, diabéticos con hipoaldosteronismo hiporreninémico y enfermedad renal crónica CKD, chronic kidney disease. Los medicamentos que impactan en el EGRA también son una causa importante de hipercalemia. La primera prioridad en el tratamiento de la hipercalemia es valorar la necesidad de tratamiento de urgencia, cambios en el SGI o K más SISM. A esto debe seguirle un estudio exhaustivo para determinar la causa figura 1-3. La anamnesis y la exploración física deben centrarse en medicamentos P. Ejemplo inhibidores la ACE, NSAID, trimetoprim sulfametoxazol, dieta y suplementos dietéticos P. Ejemplo sustitutos de la sal, factores de riesgo de insuficiencia renal aguda, reducción del gasto urinario, presión arterial y estado del volumen. Las pruebas iniciales de laboratorio deben incluir electrólitos, BAN, creatinina, osmolalidad sérica, MG2 más y K2 más, un recuento sanguíneo completo, así como pH, osmolalidad, creatinina y electrólitos urinarios. NAMAS en orina 20M que le sugiere que el suministro distal de NAMAS es un factor limitante en la excreción de K más. La reposición de volumen con solución salina a 0.9% o el tratamiento con furosemida pueden ser efectivos para reducir el K más en el suero al aumentar el suministro distal de NAMAS. Se requieren osmolalidad en suero y orina para calcular el TTKG. Los valores esperados del TTKG se basan en gran medida en datos históricos 3 en presencia de hipocalemia y 7-8 en presencia de hipercalemia. Image. Figura 1-3. Abordaje diagnóstico de la hipercalemia. Acei angiotensin converting enzyme inhibitor, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. GN glomerulonefritis. Arb angiotensin 2 receptor blocker, bloqueador del receptor de angiotensina 2. Sb effective circulatory volume, volumen circulatorio efectivo. LMW low molecular weight, bajo peso molecular. PHA pseudohipoaldosteronism, pseudohipoaldosteronismo. TTKG gradiente transtubular de potasio. Reimpreso con permiso de Mount TB, Sandy Nehatka. Disorders of potassium balance. Inbrenner y rector S de kidney. 8TH edición Brenner B.M.Ed. Philadelphia, Saunders. 2008. Image. Tratamiento. La consecuencia más importante de hipercalemia es la alteración de la conducción cardíaca, con el riesgo de paro cardíaco bradicárdico. La figura 1-4 muestra patrones de Sg seriados de hipercalemia. Las manifestaciones Sg de hipercalemia deben considerarse una verdadera urgencia médica y tratarse con urgencia. Sin embargo, los cambios en el Sg por hipercalemia son muy insensibles, particularmente en pacientes con CKD. Dadas estas limitaciones, los pacientes con hipercalemia importante K más 6 6.5 milímetro por litro, en ausencia de cambios en el Sg, también deben recibir tratamiento agresivo. El tratamiento urgente de la hipercalemia requiere un Sg de 12 derivaciones, ingreso al hospital, monitoreo cardíaco continuo y tratamiento inmediato. El tratamiento de la hipercalemia se divide en tres categorías 1. Antagonismo de los efectos cardíacos de la hipercalemia 2. Reducción rápida del K más por redistribución en las células y 3. Eliminación de K más del cuerpo El tratamiento de la hipercalemia se resume en el cuadro 1-5. El callexalato, un pilar del tratamiento de la hipercalemia, se ha relacionado con necrosis colónica fatal. Si está disponible, se debe usar ciclosilicato de sodio y circonio ZS9, o patiromer, nuevos aglutinantes de potasio que no causan necrosis colónica, en lugar del callexalato. Exhalato ¡Gracias!